Y esco, tú sabes Un, dos, tres, cuatro, wow, wow, wow Muchachita, ¿por qué anda tan solita? Puedo acompañarle y darle un poco de caricias Acepta mi oferta, que nada le cuesta Que venimos a esta vida A darle con todo, arriba y abajo Que yo no me rajo, muchachita Si me acepta, con usted yo me escapo A las pruebas me atremito sin bajarle las estrellas Que la haré feliz, bajo la luna llena Con un buen tequila, un 24 de cervezas Bailando hipocumbia, hasta que amanezca Ya tú sabes Little Capone, te canta hipocumbia Susurrando tus oídos, puros versos adictivos Como el aroma del café por las mañanas Como besos y caricias de la mujer amada One more time, once again, tú sabes Es el lino que pone, tú sabes Ritmo Sabor Sabor Un, dos, tres, cuatro Muchachita, ¿por qué anda tan solita? Puedo acompañarle y darle un poco de caricias Acepta mi oferta, que nada le cuesta Hasta que venimos a esta vida, a darle con todo Arriba y abajo, que yo no me rasco Muchachita, si me acepta, con usted yo me escapo A las pruebas me remito sin bajarle las estrellas Que la haré feliz, bajo la luna llena Con un buen tequila, un 24 de cervezas Bailando hipocumbia Hasta que amanezca, ya tú sabes Lío, capón y te canta hipocumbia Susurrando tus oídos, puros versos adictivos Como el aroma del café por las mañanas Como besos y caricias de la mujer amada Hipocumbia 4, 3, 2, 1 Wow, wow, wow Señorita Ya no andes tan solita Hagamos mil locuras Bajo la luna llena Mirando las estrellas Wow, wow, wow Bailemos hipocumbia La vida es más bonita Ya no andes tan solita Wow, wow, wow Señorita